Música Empezamos una nueva semana de noticias en la tribuna multimedia, hoy es lunes 28 de abril A continuación vea los principales hechos noticiosos ocurridos durante este fin de semana En junio comenzará el cobro del peaje en la carretera al norte del país Hondutel principal afectado con entrada en vigencia de la portabilidad numérica a Honduras Al menos 18 muertos dejan fuertes tornados que azotan el sur y el suroeste de los Estados Unidos La primera caseta de peaje sobre la carretera del norte será inaugurada en junio próximo Fecha en que los usuarios de vehículos de un eje deberán pagar 80 centavos de dólar por usar ese tramo carretero Informó la concesionaria vial de Honduras adjudicataria del proyecto Para los carros de dos ejes el cobro será de un dólar con 60 centavos Pero el precio se modificará en la medida que aumenta la inflación de la economía Y se devalúe el empira frente al dólar según lo establecido en el contrato de la concesión La construcción de la primera caseta se encuentra avanzada Se ubica a la altura de la comunidad de Zambrano Ocho meses más tarde se estarían inaugurando dos puestos más Uno frente a Ciguatepeque y otro a Inmediaciones del Lago de Yohoa Explicó el gerente general de la concesionaria vial de Honduras David Palma de origen ecuatoriano La carretera CA5 fue construida entre el 2006 y el 2010 con fondos de la cuenta Desafío del Milenio Honduras Y compresamos el Banco Interamericano de Desarrollo BID por una inversión de 217 millones de dólares Alrededor de 4.543.98 millones de lempiras al cambio actual La concesión se tasó en 120 millones de dólares por un periodo de explotación de 20 años Luego regresaría al Estado si así lo disponen las autoridades que dirija Honduras en el 2034 Año en que finalizará el contrato Cambiando de tema, un incendio consumió la madrugada del sábado Las instalaciones de la alcaldía de San Luis Comayagua en la zona central del país Consumiendo en su totalidad el edificio y perdiéndose papelería y documentos antiguos De su importancia para la localidad Cabe recordar que el municipio se polarizó a partir del pasado noviembre Cuando se realizaron las elecciones para escoger a sus autoridades municipales Resultando un empaque entre los candidatos de los partidos liberal y nacional Generándose un conflicto que lejos de solucionarse se ha ido agudizando En su momento las autoridades del Tribunal Supremo Electoral en primera instancia Y ambos candidatos decidieron dirimir dicho empate mediante el lanzamiento de una moneda Y el sorteo favoreció al representante del liberalismo Posteriormente el candidato nacionalista presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia Que falló a su favor provocando la ira, descontento y discordia entre los bandos políticos del municipio Ahora la alcaldía funcionará en el centro de salud Mientras reconstruyen el inmueble que se presume fue incinerado por pirómanos Que le rociaron combustible para quemar esa instalación según los informes preliminares En otro tema autoridades del Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOC Informaron que trabajan junto a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Para poder llevar formación digital a todo el territorio nacional El tema de formación digital ya lo estamos trabajando con CONATEL Ya inclusive vamos a arrancar aquí en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba Vamos a construir laboratorios digitales en todos los departamentos del país Para que los jóvenes puedan acceder a ellos y que también sean centros de la innovación y la creatividad Los nuevos ambientes en el mundo son ambientes de colaboración entre la juventud Donde se buscan soluciones y buscan la forma de poder salir adelante Pero el tema del inglés y el tema de la formación digital es fundamental Si eso lo amarramos a lo que está haciendo CONATEL con el tema de la conectividad Te aseguro que Honduras va a dar mil santos adelante en lo que es la competitividad mundial Es tiempo de que vean las divisas La portabilidad numérica comienza este miércoles y se encuentra atada de manos a la empresa hondureña de telecomunicaciones ONTUTEL Para poder competir con los dos operadores privados que se disputan el mercado de la telefonía móvil nacional La normativa actual no le permite a la ONTUTEL ofrecer promociones como quíntuple saldo para atraer usuarios Además necesita 220 millones de dólares para invertir en telefonía móvil y servicios de internet de banda ancha Aseguraron sus autoridades A lo anterior se suma el hecho que todavía no aparece un socio privado que invierta Pues surgen de la firma de la Secretaría de Finanzas que abriría las puertas a la inversión No obstante, el fondo será manejado por la banca privada Similar a las concesiones que estructura la Comisión para las Alianzas Público-Privadas o Alianza La portabilidad numérica permitirá a los usuarios cambiarse de operador móvil sin tener que incurrir en ningún gasto Las compañías lucharán para retener o atraer clientes ofreciendo beneficios novedosos El presidente de la Comisión Interventora de la Telefónica Estatal, Jesús Mejía Explicó que todavía estamos negociando con una empresa para poder ampliar nuestra red de 4G Que solo cubre las zonas metropolitanas y para dicha ampliación se ocupan al menos 50 millones de dólares Otro de los problemas que enfrentan los clientes de ONTUTEL es que después de 3 minutos de conversación la llamada se cae Por lo que las autoridades consideran que se trata de una campaña de las demás operadoras Para desprestigiar el servicio que ellos prestan El Papa Francisco y el Presidente Juan Orlando Hernández se reunieron en privado el sábado pasado Durante 26 minutos en el Vaticano Donde el mandatario le pidió ayuda para acabar con la lacra del narcotráfico en la región El presidente hondureño asistió ayer a la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII Y llegó al Vaticano acompañado de toda su familia, su esposa, sus cuatro hijos y su madre El embajador de Honduras ante la Santa Sede Carlos Ávila explicó que el presidente hondureño le expresó al Papa Francisco Que la lucha contra el narcotráfico necesita una acción conjunta entre Norteamérica y Sudamérica Para buscar soluciones al terrible flagelo que causa violencia, necesidad de inmigración y disgregación familiar Su petición al Papa fue que acompañe con mensajes y oraciones la voluntad de detener este flagelo Explicó el embajador Pero también el presidente hondureño realizó una invitación al Papa Argentino para que visite Honduras Y pueda con su presencia forjar un camino de paz y atención a esta lucha a través del fortalecimiento de los valores y los principios Tras la reunión privada en el tradicional intercambio de regalos Hernández le entregó una pequeña escultura de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras Mientras que por su parte el Papa le dio su exhortación apostólica Evangelii Caudium Y un medallón de San Martín de Tours, patrón de Buenos Aires Es tiempo de que vea las noticias internacionales Equipos de emergencia rastrean los escombros Buscan sobrevivientes tras el paso de fuertes tornados Que dejaron al menos 18 muertos en el sur y el suroeste de Estados Unidos Según un balance de este lunes Arkansas fue uno de los estados más golpeados Y donde se registraron más víctimas mortales En un mensaje en la red social Twitter El gobernador Mike Bibi calificó la víspera como una noche terrible Las cadenas de televisión mostraban imágenes de edificios destrozados Casas partidas en dos y autos volcados Unos 15.000 hogares se encuentran sin electricidad Iowa y Oklahoma también fueron duramente afectados De visita en Filipinas, el presidente Barack Obama Envió un mensaje de condolencias y de aliento a los habitantes de las regiones afectadas Prometiendo la ayuda del gobierno federal El Papa Emérito Benedicto XVI Llegaba este domingo a la Plaza de San Pedro Para un evento histórico La canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII Ante 800.000 personas El Papa Francisco ingresó en procesión Seguido por cardenales y obispos Las reliquias de los dos nuevos santos Fueron colocadas junto al altar La costarricense Floribet Mora Transportó la ampolla de sangre de Juan Pablo II La curación de esta mujer de una neurisma cerebral Fue considerado el segundo milagro del Papa Polaco Declaramos y definimos a los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II santos Y los inscribimos en el catálogo de los santos Y establecemos que en toda la iglesia sean devotamente honrados entre los santos Es la primera vez en la historia de la iglesia que se celebra una canonización con dos papas vivos Así Francisco elevó a los altares a dos pontificios muy diferentes Cuyos papados fueron muy populares Según analistas, se trata de un golpe maestro del Papa latinoamericano Para unir a los diferentes sectores de la iglesia Muchas gracias por informarse con la Tribuna Multimedia Les recordamos seguirnos en nuestras páginas de Facebook y Twitter